Despido libre. ¿Despido libre? Sí. Sí, sí, no, pero por supuesto. La indemnización por despido es lo peor que le puedes hacer a un empleado. ¿Por qué? Es lógico, es una barrera de entrada. Si tú quieres un producto y quieres venderlo, lo vas a poner más caro o más barato. En España hay mucho paro. En España lo que quiere es que la gente entre al mercado laboral. ¿Cómo vas a poner dificultades para que la gente se incorpore al mercado laboral? Pero dos, ¿cuánta gente está en su trabajo porque ha acumulado una indemnización y no quiere dejarlo? Un montón. La gente se piensa que ese tipo de cosas le dan protección. Eso son unas esposas. Eso te esclaviza. Y luego además es que la gente pide más sueldo. Es que en España se cobra poco. Claro, es que tú quieres bacalao gordo y que pese poco. O sea, claro que se cobra poco en España, pero ¿cómo no se va a cobrar poco? Si cada vez que contrato a alguien me estoy jugando el pescuezo. Una economía libre en la que la gente no tenga ninguna barrera para salir de la empresa, ni empresario ni empleado, eso es maravilloso. Los países nórdicos, Estados Unidos, tienen muchísimo menos paro que en España. ¿Qué queremos? Y aún así la gente se queja de precariedad. ¿Precariedad de qué? Si vives en la sociedad más protegida de la historia de la humanidad. El problema es que estás en un país con tantas barreras de entrada, de acceso al empleo, que es imposible prosperar. Los mencionados países nórdicos que tienen muchísimas cosas horribles, que todo el mundo halaga, y tiene una cosa buenísima que nadie halaga, que es el...